¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y es un gusto darles la bienvenida a este videocast de Arraigadas, donde buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. La semana pasada nuestras amadas y ameles les dijeron que hoy habría una sorpresa y así es. Pero para darles a conocer lo que queremos compartir con ustedes, me acompañan hoy tres de las bellas ancianas de ANC que seguido ustedes ven por aquí también. Y por cierto, tengo que decirles que este Arraigadas va a parecer bastante internacional. Yo les estoy saludando desde México. Me acompaña Elba desde España, Laura desde Estados Unidos y Patricia desde la República Dominicana. Damos gracias al Señor por la tecnología y porque podemos estar aquí reunidas para conversar. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Y efectivamente la tecnología es algo increíble hoy en día. Sí, así es. Pues bueno, somos cuatro personas aquí hablando. Buscaremos tomar turnos y tratar de que esto se sienta como que estamos sentadas en un café todas. Y estamos compartiendo lo que hay en nuestros corazones porque el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que hemos titulado Alcanzando a la Próxima Generación. Esto es tan, tan importante. Y entre tantas cosas que a ustedes les encanta enseñar, sé que abrazar el mandato de Tito II, de enseñar a las más jóvenes, es de sus prioridades siempre. Lo he visto y quiero decirles a más, hermanas que nos escuchan hoy, que yo he recibido personalmente consejos sobre mi vida como creyente y también como esposa de cada una de ellas. Y ellos lo hacen en el momento que haya oportunidad, de verdad, que eso es algo que yo he aprendido. Desde una conversación en un avión al otro lado del pasillo con Patricia que nos tocó viajar en un intercambio de correo, una llamada con Laura o hasta en los mensajes de voz por WhatsApp o en un descanso en una conferencia de Mujer Verdadera platicando con Elba. La verdad es que estoy tan, tan agradecida y estos consejos que me han dado y palabras de ánimo son cosas que yo voy a atesorar durante toda, toda mi vida. Así que eso es importante, invertirnos en la siguiente generación. ¿Por qué? Patricia, empezaremos con usted. ¿Por qué es importante que la generación que va adelante se invierta en la siguiente generación? Bueno, Moni, y a todas las que nos escuchan, yo creo que es importante porque no solamente vivimos delante de Dios y delante de unos, delante de otros. O sea, una vida de relaciones. O sea, que nosotros modelamos una vida, nos guste o no, sino porque es un mandato claro en la palabra de Dios. Mira, desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde los mandatos en Deuteronomio que dice todas estas palabras que yo te mando hoy, tú se las enseñarás a tus hijos. Pero cuando te dice, dice, hablarás de ellas andando por el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes y las pondrás en los postes de tu casa. Pero era en la vida, en la vida de esa familia que eso se vivía. Y hoy en día, la palabra de Dios también se describe como una carrera y es una carrera de relevo, donde yo tengo una fe que vivo y enseño a cómo vivirla por precepto y con ejemplo. Y lo hago mientras corro. Y ya al final de mi carrera, ya se supone que esa próxima generación ha visto y ha abrazado esa enseñanza. Y ni hablar de la palabra de Dios en Tito, que es de lo que se trata, como tú decías, de esto de Tito 2. O sea, la Escritura está llena de mandatos de que así debe hacerse. Dios lo diseñó así para su pueblo, para sus hijos y sus hijas a través de las edades. Así es. Y es que hay muchas voces allá afuera que las jóvenes o la generación más joven o que va después de ustedes están escuchando. Realmente hay muchas distracciones, hay muchas voces. Y de pronto, cuando no estamos bien arraigados en la palabra del Señor, es muy fácil escuchar esa voz y voltear y ponerle mucha atención. Así que yo les preguntaría, con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles voces ustedes han identificado, ustedes entienden, que están acaparando la atención de las jóvenes hoy en día? Bueno, yo pienso que hay muchas voces. No solo una voz. Está la voz del feminismo, que es una voz fuerte, que suena duro ahora mismo. Pero también las voces de las que son como ellas, de su misma etapa o quizás un poquito mayores que ellas, pero que son influencers, que les dicen cómo deben vivir la vida hoy en día. No es nada nuevo que la cultura quiera marcarnos el paso. Eso lo han vivido generaciones anteriores a nosotros, pero ahora esta es una generación conectada. Entonces hay más impacto que nunca en lo que otra persona piensa de cómo debemos vivir. Es decir, se imponga o se siga y la presión de vivir de esa manera o no, y realmente esa es una lucha que tiene una joven. Hoy oía que escuchaba una estadística de la Organización Mundial de la Salud donde decía que 19 millones de jóvenes entre los 14 años hacia adelante han sido abusadas de alguna manera. Este es un mundo de aflicción. El Señor Jesucristo no lo dijo así, pero aparte el pecado hace eso más difícil. Y si arriba de todo eso tú tienes una voz que lo que te está diciendo es que seas bonita, que tengas tu propio proyecto de vida, que los hijos pesan, que para qué vas a invertirte en un matrimonio, en un esposo. O sea, todos los valores y principios que nos da la palabra para nosotras como mujeres, ser dadoras de vida, ser ayuda, tienes voces ahí afuera diciéndote que no, que no pierdas el tiempo en eso. Y una joven herida muchas veces, maltratada otras veces, o que no se considera bonita, escuchando que debe serlo y con esas presiones es fuerte. Entonces, ellas están escuchando muchas veces como robaban el consejo de los de su edad. A mí me gustó, yo creo que como hablábamos al principio, las ancianas tenemos como, como tú preguntabas al inicio, ese llamado con las jóvenes, esa responsabilidad, ¿verdad? Y yo creo que hay una responsabilidad de transmitir el evangelio, pero hablando ahora de lo que dice Elba, hay una responsabilidad de traer sobriedad y discernimiento y sabiduría a las jóvenes, porque tienen que nadar en un mundo de ideologías que vienen por todos lados, como decía Elba. Ya, ya antes, cuando nosotros éramos niñas, nosotros las ancianas, era poco lo que llegaba a uno. Ahora estamos bombardeadas 24-7 y a través de las redes, del internet, no importa donde tú estés, te va a alcanzar una ideología. Y entonces ya no es algo como una doctrina enseñada en un aula, es como una ideología que está en el ambiente, que tú naces y ya piensas que eso es así. Entonces, qué importante esa voz de esa anciana en la vida de una joven de cualquier edad, en cualquier etapa de su vida, ya sea jovencita o ya más grandecita cuando se va a casar o cuando va a tener hijos o ya con hijos. La voz de la anciana, claro, una anciana que esté arraigada en la palabra, que no esté tan bien influenciada por las ideologías, ¿verdad? Que pueda ayudarla a discernir esas cosas, porque ella puede estar ciega a todas las mentiras que se está tragando. Entonces, sí, es sumamente importante eso. Y yo creo que más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes algo? Que oyéndote hablar, Laura, me venía a la mente el proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas. Cuando esa anciana debe traer la verdad, porque si hay algo que yo creo que las voces de la cultura, del feminismo y de todos esos ismos, lo que traen muchas veces es mucha mentira, con algunos pincelazos de verdad. Pero nosotras, como ancianas, tenemos la responsabilidad de decirles, no, mira, esta es la verdad y mi deseo es que tú compres la verdad y no la vendas. Que eso sea lo que tú te lleves, de lo que yo pueda dejarte en tu vida. Una vez que ya yo no esté y mientras esté viva, ¿verdad? Yo te la transmito, pero una vez que ya yo no esté, tú compres eso y no puedas separarte de ella, porque sabes que tienes la verdad. Porque la única manera de filtrar todas las voces de la cultura y todo lo que no es cierto es cuando conocemos esa verdad. La verdadera verdad. Y como decía Elba, está el feminismo, pero debajo de todas esas narrativas y esas ideologías está esa exaltación del yo, de tú, de tú exáltate, tú te lo mereces, tú, 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 tú eres una víctima o tú eres una reina. Y siempre al final es tú y el yo. Entonces yo creo que eso es lo primero que una anciana tiene que ayudar a esa joven a, como, como, yo me imagino una madeja de hilos, como desenrollar eso, ¿no, mija? Eso es del mundo, ese es un pensamiento secular, ese es un pensamiento del enemigo. Porque es muy fácil dejarse influenciar. Entonces esa anciana, esa anciana es muy importante en la vida de las jóvenes. Así es. Y bueno, durante esta semana estaba estudiando por ahí algunos temas y algo que escuché de un pastor decir, la sabiduría humana siempre te va a llevar a lugares incorrectos. Sabemos que las jóvenes, todos realmente en general, pero ahorita que estamos hablando de las jóvenes, están buscando y escuchando esas voces porque hay una necesidad en lo más profundo del corazón. Pero solamente la sabiduría de Dios es la que puede darnos instrucción y guía para las necesidades del alma, que al final de cuentas eso es. Entonces tenemos que recordar que la sabiduría humana no nos va a llevar a nada. Bueno, nos va a llevar al feminismo, nos va a llevar a todas esas ideologías que ustedes han estado mencionando. Por eso es tan importante que las ancianas puedan traer sabiduría de parte de Dios, sabiduría bíblica que llegue realmente a la raíz de lo que las jóvenes están enfrentando. Entonces sabemos que en el proceso de poder invertir en la siguiente generación, a veces hay ciertos desafíos. A veces no es tan sencillo como quisiéramos o como pensamos, pero yo quisiera preguntarles en su experiencia, ¿qué desafíos enfrentan las ancianas al intentar conectar y guiar a la próxima generación? Y bueno, las hermanas que nos estén escuchando hoy pueden tener diferentes edades, desde, no sé, 30, 40, 50, 60 años. Todas somos una anciana para una generación posterior. Entonces este mensaje es para todas. Y creo que todas debemos abrazar ese mandato de Tito 2. Y vamos a toparnos con algunos desafíos. Entonces me gustaría preguntarles, ¿qué desafíos pueden enfrentar? ¿Y cómo poder superar esos desafíos al intentar hacer esta conexión y guiar y traer sabiduría a la próxima generación? Yo voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a empezar. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotras mismas somos el obstáculo. A mí me tomó mucho tiempo, Moni y Elba y Laura, yo creo que ustedes saben, abrazar esto. Yo me resistía a ver que Dios decía que había que traspasar y que había que coger a las jóvenes y que había que enseñar que la mujer mayor era una maestra del bien para mujeres más jóvenes. Yo decía, bueno, esto es con mis hijas y se acabó ya. A mí me tomó años. O sea, que puede haber una resistencia dentro de la misma mujer que diga, no, es que yo no soy una anciana. Pero quizás tú dices, no soy una anciana porque no quieres abrazar el mandato bíblico. Y es un mandato bíblico. O sea, no es una opción que Dios da en Tito. Es una orden. Esa, por un lado, vamos a ver que las otras digan. Pero la resistencia, ahora, ¿de dónde viene mi resistencia? Puede ser por egoísmo, puede ser por comodidad, por una vida que yo quiero. Pero muchas veces yo decía, ay, que ya yo trabajé mucho criando a mis hijas y ahora. Entonces, ahora tengo que trabajar con otras. O sea, el egoísmo, el orgullo, a veces un sentido de insuficiencia. Pero hay otras más. Vamos, Laura, Elba, ¿qué ustedes opinan? Bueno, yo creo que ese sentido de incapacidad muchas veces. Pero Dios no nos pide que seamos maestras teológicas. Sí nos pide que seamos maestras del bien. Y realmente nuestra cualificación está en Él, no en nosotras mismas. En amarlo, en obedecerlo y tener su palabra por algo que es primordial para nosotros. Y eso es algo que ellas primero deben verlo en nosotras. Porque el que ellas vean que Dios es primordial en nuestras vidas, les llama la atención. Yo lo sé porque jóvenes se acercan y te dicen, yo creo que no amo al Señor. Yo quisiera poder tener una vida devocional más profunda. Yo quisiera poder prepararme para cuando tengo un hogar y criar mis hijos porque te veo haciéndolo. Entonces, no necesariamente es solamente enseñanza bíblica. Yo tuve un grupo en mi casa donde les enseñaba a coser ruedos, a pegar botones con la palabra de Dios. Pero las preparaba como se hacía antes, como nuestras madres hacían con nosotros para prepararnos para un hogar. Y fueron dos grupos preciosos. Entonces, una mujer puede invertirse de esa manera cuando quizás no se siente preparada para dar un estudio bíblico. Pero tenemos materiales como adornadas, por ejemplo, que es precioso para estudiarla con muchachas más jóvenes. No sé si tú quieres agregar algo más, Laura. Sí, yo creo, como ustedes dicen, yo creo que hay dos obstáculos. Nosotros, ¿verdad? Que nos sentimos incapaces, nos intimidamos con las jóvenes. Pero también está la joven que no estima el consejo de los ancianos. Porque como hoy en día están acostumbrados a andar con jóvenes y todo es diferente, hay nuevas ideologías. Ah, no, esas cosas son cosas de viejos, ¿verdad? Desestiman el consejo de los ancianos. Y yo creo que la escuela tuvo mucho que ver el sistema escolar que separa a los niños de los adultos. Y los hace a ellos todos como que ministrarse el uno al otro, enseñarse el uno al otro en lugar de el consejo de los ancianos. Entonces, yo he visto un cambio, sobre todo en los niños que son, y los jovencitas, que son hijas de escuela en el hogar, que están más dispuestas. Por ejemplo, mi nieta mayor Zoe, ella busca, quiere estar con nosotros los adultos. Yo a veces me digo, pero qué raro que una niña de esa edad prefiere estar con los adultos que con los jovencitos. Ella quiere escuchar, ella quiere saber, ella le gusta conversar conmigo. Y he notado eso en muchos jóvenes de la iglesia. Anoche, precisamente, estábamos en un grupo de estudio, que tenemos los adultos estudiando la Biblia. Y dos de los padres trajeron a sus hijas de veintitantos años, bien bajitos, que están de vacaciones y querían venir al grupo de los viejos. Entonces, yo creo que hay un papel importante de los padres enseñándoles a sus hijos que no siempre sus compañeritos son los de su propiedad. Y eso es un reto cuando están en el colegio, ¿verdad? Pero ahí está ese obstáculo, que los jóvenes no quieren estar con los adultos. Y yo, es una oración para mí que eso cambie, sobre todo en la iglesia, que se les muestre desde pequeño a las muchachas jóvenes el valor de los años y de la experiencia. Y de un amor que ha caminado con años en la palabra que puede ser de ayuda para ellas y que valoren esa sabiduría. Entonces, hay que orar por eso. Entonces, hay obstáculos, obviamente. Pero, como decía Patricia, es un llamado. Ese es el llamado, ese es el rol de la mujer en la iglesia. Muchas veces queremos tener otro tipo de llamado en la iglesia, enseñar desde un púlpito y quizás ser maestra, tener un podcast. Y todo eso está muy bien, nosotros tenemos esas cosas. Pero, al final, se trata de esta mujer abrazando su rol de enseñar a la próxima generación todos estos valores del reino. Entonces, si nosotros soltamos eso, ¿quién es que le va a enseñar a las jóvenes? Entonces, sí, tenemos que superar esos obstáculos. Cuando reconocemos que eso es nuestro egoísmo, obviamente, arrepentirnos de eso y empezar a hacer lo que nos toca. Y orar que Dios abra los corazones de las jóvenes para poder aceptar y buscar la sabiduría de las ancianas. Y eso sucede, Laura, que es bueno recalcarlo. Como decía Elba, que no es teología, no es solo un estudio bíblico. Es en el currículo, se lleva en el hogar. O sea, es muchas cosas, es mucho material de un hogar. Pero, oyéndote hablar y escuchando un programa que, oye, de la brecha generacional, lo que sí está sucediendo entre jóvenes y también conectándolo con lo que Mónica dijo al principio, que este programa aplica para todas, porque aunque nosotras somos ancianas para muchos grupos que ya tenemos debajo, una mujer de veinte y pico de años puede ser una anciana para una jovencita de catorce y una que tiene treinta y pico, cuarenta, puede ser anciana para la que recién se casó y el otro grupo hacia abajo. Porque es cierto que hoy en día hay una brecha de lenguaje, de forma de pensar. Nosotras nos reíamos al inicio del programa con nuestras deficiencias tecnológicas. Entonces, todas esas cosas sí existen, pero no deben impedir que la relación se dé, porque es una relación y un contenido. La relación es mayor y más joven. El contenido, aunque está también cimentado en la verdad, que decíamos, en la palabra de Dios, tiene muchas ramificaciones a todo lo que es la vida de una mujer en el día a día, en su hogar, en su entorno, en su entorno familiar, sea que esté casada o no, que tenga hijos o no. Pero esa mujer tiene un área que la rodea, como un ambiente que la rodea, y es ahí donde ella va a manifestar toda esa feminidad bíblica y todo lo que ella es y todo el legado que le está dejando una anciana y que ella a la vez va a traspasar a otra más joven. Y quiero agregar algo. Ah, perdón, Laura. No, de tú. Bueno, que es una relación de ganancia en ambas partes, porque es un caminar juntos, es caminar compartiendo la vida. Tú compartes la sabiduría, las canas, la palabra, pero definitivamente en el camino uno se va perdiendo quizás fuerzas o sueños o no sé, depende de los golpes que la vida quizás te haya dado. Pero una mujer joven te inyecta mucha energía, tú compartes sus éxitos, sus sueños, sus proyectos. Entonces es una manera en que la anciana también gana. Yo he tenido gozo enorme con algunas de las chicas con las que camino junto a ellas y es algo que nosotras debemos atesorar. No es algo que se cumple en un año. Es un caminar que muchas veces toma la vida poco a poco. Y tú sabes que pensaba también que muchas veces como ancianas nos podemos desconectar de la generación más joven porque ya pensamos ellos son jóvenes y esos tienen su grupo, pero no. Yo creo que tenemos que ser intencionales, por ejemplo, en la iglesia. Como decía Elba, abrir tu casa. Yo también, como Elba, abrí mi casa en un momento dado donde venían jóvenes y era hablar, estudiar un libro. Que tú puedas hacer eso en tu iglesia, tienes que sobrepasar el obstáculo del egoísmo y la comodidad. Y entonces oírlas, escucharlas para ver cómo piensan. Porque más que tú venir y invertirte en un libro y enseñarle algo, escúchalas para que sepas cuáles son esas luchas, cuáles son esas mentiras. El otro día, ahora estamos jugando pickleball, y el otro día oía jovencitas hablando, una de ellas no se quería casar. Ah, yo quiero oír por qué ella no se quiere casar. Qué mentira ella ha abrazado que le hace pensar así. Yo quiero oírla, oírla para que me dé la oportunidad de traer la verdad. Y si Dios quiere abrirle los ojos, lo va a hacer. Pero tenemos como ancianas que abrirnos y escuchar a las jóvenes y estar alrededor de ellas. No podemos recluirnos a nuestros grupitos de ancianas, nosotras, sino que tratar de estar en contacto con ellas y acercarnos a ellas. Porque ellas están pensando y están percibiendo la vida y pensando en cosas para su futuro, que muchas veces están muy equivocadas y muy alejadas de la palabra de Dios. Y nosotros no lo sabemos porque no conversamos con ellas. Entonces, eso también es importante. Así es. Y hemos estado escuchando, Laura nos decía ahorita, tenemos que acercarnos a esta generación, escucharlas, porque a veces no es como escuchamos algo y ya voy a venir con el bibliazo, decirle no, lo que estás pensando está mal. Hay maneras de hacer esto, hay maneras de acercarnos. Entonces, yo quisiera preguntarles, yo creo que Patricia aquí nos puedes contestar esta pregunta, ¿cómo pueden, de maneras prácticas, las ancianas, según Tito 2, influir y guiar a la siguiente generación de jóvenes? Sí, eso es muy buena esa pregunta, Moni, porque quizás alguna anciana está escuchando y dice, uy, con eso que ustedes me están diciendo, que eso es de por vida, ahora es que yo le tengo miedo al compromiso. No, porque es de por vida, porque es un estilo de vida. Lo que al principio yo decía, vivimos delante de Dios y delante de los demás. En las relaciones. Entonces, parte de esos demás deben ser estas jóvenes de la comunidad de la iglesia. De ahí también la importancia que tiene la iglesia. Porque yo no solo yo debo buscar jóvenes que se me acercan en cualquier entorno o en el vecindario. Eso está bien, pero la comunidad de la iglesia es donde eso debe vivirse. Eso enseña la palabra de Dios en Tito. Pero una cosa importante es que esto toma diferentes formas y diferentes características dependiendo de la edad y de las edades que estemos hablando. Una mamá que tiene bebés no puede tener un grupo. O sea, si tiene niños recién nacidos, está lactando, está levantando a esos niños. Ella pudiera anhelar tener un grupo de chicas, hacer algo con ellas, pero es muy poco realista. O sea, se va a poner expectativas irrealistas y se va a frustrar. Entonces, quizás ella ayuda de otra forma. Quizás ella trae una jovencita que la ayuda a cuidar a esas niñas, a esos bebés un día. Y mientras ella está con la jovencita, está lavando la ropa, doblando cosas, teniendo una conversación informal y fue un día. Puede ser una llamada telefónica con un problema puntual, donde la joven llama a una mujer de más edad y le explica, mire, me está pasando esto. O vamos a tomarnos un café que quiero preguntarte. Tengo un hombre, un joven interesado en mí. Por si tú quieres darme algún consejo, te voy a explicar. Puede ser programas de un estudio bíblico, un cuatrimestre, donde nos reunamos. Por ejemplo, él va a decir que ella tenía esa clase de bordar, de coser ruedos, y eso yo también recuerdo clases de cocina. Yo una vez cogí también ella clase de acuarela. No se me ha dado como a ella se le da. Pero son situaciones donde tú convocas a otras mujeres, se da esa relación, y no de manera intencional, pero no abiertamente tú estás transmitiendo muchas cosas a la vez. Y así, hacer unas galletas, ir a visitar ancianos con un grupito de niños. O sea, lo que quiero decir, que no hay un molde donde nosotros vamos a meter. Ahora, usted es una anciana, métase en este molde. Usted es una joven, métase en este molde. No, nosotros somos tan variadas que no hay dos mujeres iguales en etapas de la vida. Entonces, eso va a tomar diferentes matices, diferentes colores, y se va a ver distinto. Lo que tenemos es que tener un corazón dispuesto, que diga, sí, señor, mírame aquí, envíame. Dentro de mis posibilidades, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy, y tú sabes lo que yo puedo dar. Señor, ayúdame a obedecerte en este mandato tan claro y tan necesario con este bombardeo tan fuerte que existe hoy, contrario a todo lo que es el currículo que Dios ha puesto para que la anciana enseñe a la más joven. Porque es contrario a lo que la cultura está promoviendo y enseñando. Así es, totalmente. Así es. Déjame agregar una cosita ahí, Manny. Sí, adelante. Para animar a las ancianas que nos escuchan. Porque ciertamente, como dice Patricia, hay tipos y tipos, ¿verdad?, de relaciones. Pero para que esa joven llame a esa anciana para preguntarle si puedo salir con este joven o no, hay una relación. Entonces, esa anciana ya ha establecido un puente con estas jóvenes que se sienten que son abordables estas ancianas para acercarse a preguntarle, aunque sea una cosa a una sola vez. Pero aún la relación que se forma puede ser de por vida. Y yo he tenido ese gozo de verlo en mi propia experiencia. Jamel es una que yo conozco desde muy jovencita. Y qué gozo es ver todo el crecimiento de ella a través de los años, sus diferentes etapas, su noviazgo, la consejería prematrimonial, a la hora de verla casada. Ahora, recientemente, que estuve en Oklahoma, una hija espiritual que vive en otro lugar de Oklahoma vino y ver lo que Dios ha hecho en su vida, verla con sus hijos. O sea, es muy rewarding. ¿Cómo se dice eso en español? Trae recompensas, tiene recompensas. Trae mucha satisfacción y recompensas de ver que la labor no es en vano, que en su momento ellas agarraron el consejo y lo siguieron. Y ver cómo Dios las ha ido llevando a través de la vida. Entonces, son relaciones de por vida. Entonces, sí, puede ser algo de una sola vez, de una clase de unas semanas o de una clase de cocina. Eso también. Pero también es muy bello verlas a través de los años también caminar con el Señor. Entonces, de todas las maneras, es como dice Patricia, abrazar el rol y ver la responsabilidad que yo tengo en esas vidas, que yo no fui salvada para vivir para mí, sino que yo tengo un llamado en el cuerpo de Cristo, que es sobre todo enseñando a las más jóvenes. Entonces, dar vida, vida espiritual. Así es. Y creo que cuando hay un poco de lucha o de temor, traer este anhelo del corazón. Y si no ha llegado a ser un anhelo tan fuerte, traer este mandato de Dios en oración delante del Señor y decirle, Señor, quiero obedecerte. Ayúdame a ver las oportunidades para acercarme a una joven, para poder influir en ella. O sea, yo recuerdo más o menos como entre mis 25 y 30 años, que yo en los 25 más o menos conocía el Ministerio de Ayudar Nuestros Corazones. Y yo escuché lo de Tito II y dije, yo quiero tener una anciana. Fue hasta ya yo estar muy grande. Y empecé a orar y de pronto una hermana de la iglesia me invitó a ayudarle en su casa. Tenía un pequeño cuartito donde tenía una librería muy pequeña y me dijo, aquí vendo unos libros de un currículum para escuela en casa y necesito ayuda para acomodarlos. ¿Me ayudas? Y ese fue el inicio de una trayectoria como de cinco años hasta que el Señor la llamó a su presencia por una enfermedad que ella caminó conmigo y yo caminé con ella. Le ayudaba en algunos proyectos. Y fue una relación tan, tan hermosa que eso es lo que debemos hacer. Las ancianas, venir a Señor en oración para que nos ayude, nos abra nuestros ojos para ver esas oportunidades de acercarnos, de invitar, de preguntar, de simplemente a veces preguntar ¿cómo puedo orar por ti? De ahí puede surgir una conversación larga y de necesidades. Y quiero hacer aquí un paréntesis para las jóvenes cristianas que nos están escuchando hoy y decirles, chicas, ellas son las verdaderas influencers. Realmente nosotros podemos ir allá afuera, buscar en nuestras redes sociales, googlear la información, buscar respuestas a nuestras preguntas. Porque hemos dicho en otras ocasiones, y yo les digo a las jóvenes de mi grupo pequeño en la iglesia, cuando tú estás en el celular, el algoritmo no te va a pedir permiso para ponerte ciertas cosas y que tú digas sí o no. Si hacemos una búsqueda, inmediatamente viene toda la información y te van a aparecer 20 personas diferentes que te hablan sobre el mismo tema y te van a aconsejar y te van a decir, pero realmente esa sabiduría humana. Tenemos que ir con las verdaderas influencers, con estas ancianas, estas mujeres piadosas en nuestra iglesia local que nos van a traer sabiduría de parte del Señor, sabiduría de la Biblia, que es la palabra del Señor, que es la única que puede realmente ayudarnos. Así que jóvenes que están viendo, que están escuchando, si tú deseas tener a una anciana en tu vida, a una madre espiritual, ponlo en oración también. Ora al Señor. Yo oré por varios, por un buen tiempo, y el Señor la trajo, y fue una relación tan, tan hermosa. Pero puedes ponerle una oración. Y también abre tus ojos y ve ahí en tu iglesia local cuáles son esas hermanas, no necesariamente las que siempre están dando un estudio aquí y allá. ¿Quiénes son esas hermanas que son piadosas? Que ustedes vean que está cumpliendo su rol como esposa, como madre, que te puedan traer sabiduría para tu vida diaria como hija de Dios. Así que abre tus ojos, ponlo en oración, y no eches en saco roto esto, esta oportunidad que el Señor nos da como un medio de gracia en medio de la iglesia local para tener sabiduría de hermanas experimentadas y que tienen conocimiento de la palabra. Amén. Una cosita. Adelante, Eva. Esa anciana que ella va a ver en la iglesia, como cualquiera de nosotras, ha caminado con el Señor, ha vivido muchas pruebas, ha conocido la gracia, la misericordia, la prueba dolorosa, ha conocido la mano abundadosa del Señor, tiene todo un caminar con Dios y con su palabra que puede llevarle a esa mujer joven. Y de ahí es que está el tesoro de ese caminar juntos. La palabra la tenemos, pero Dios quiere que haya una relación. La vida cristiana, me encanta siempre decir, la comenzamos sola. Nadie puede empezar la vida cristiana por mí, pero Dios quiere que sea los unos con los otros. Y esa anciana va a ser aquella que pueda sobrellevar tus cargas para cumplir la ley de Cristo, como dice Galatas 6.2. Entonces, tener en cuenta eso, que esa mujer va a entender muchas de tus luchas y si no ha vivido eso, ella va a buscar tener un corazón lleno de compasión y de gracia para con la palabra y el Espíritu de Dios poder hablarte. Y si tú, joven, estás pensando que esta anciana no te va a entender porque vivió tu etapa hace 20, 30, 40 años, quiero decirte que sí, el mundo se va viendo diferente, pero los pecados son los mismos, las luchas son las mismas, simplemente se ven diferentes. Y como decía Elba hace un momento, la sabiduría de parte del Señor nos ayuda en estas situaciones que vivimos. Desde años atrás, todo empezó, sabemos, en el Jardín del Edén y aquí lo decimos una y otra vez, todo empezó allá. O sea, va viendo diferente porque la tecnología se va viendo diferente, pero las luchas son exactamente las mismas. Entonces, podemos realmente recibir ayuda, apoyo y sabiduría de parte de las ancianas. Y ahora quisiera preguntarle, Laura, como directora del Ministerio de Aviva Nuestros Corazones y apoyada por también Patricia y Elba, las ancianas de este ministerio, ¿cuál es su carga por la próxima generación y de qué manera, ya lo hemos escuchado ahorita, pero de qué manera Aviva Nuestros Corazones puede y quiere aportar a la próxima generación? Y aquí es donde viene, ahora sí, la sorpresa que tenemos para ustedes que la van a escuchar de parte de Laura. Bueno, nosotros, como saben, nosotros no somos una iglesia, nosotros mandamos a las personas de sus iglesias locales. Lo que sí somos es un brazo para la iglesia donde pueden descansar en material para disipulado, donde las mujeres pueden venir a escuchar sana doctrina, donde pueden venir las mujeres a escuchar enseñanzas que las ayudan en su caminar con Dios. y como es el ministerio, tenemos recursos dirigidos a las diferentes edades y etapas de la vida, ¿verdad? Tenemos el podcast diario con Nancy que está dirigido a mujeres, no sé, casadas, jóvenes casadas, hasta ya las ancianas. Cuando miramos las estadísticas, vemos que esas son las personas que están llegándole. Tenemos que amen a sus hijos, que somos las ancianas que enseñamos ahí a las mamás jóvenes para animarlas en ese llamado que es tan poco reconocido hoy en día, que puedan sentirse que son vistas, que oramos por ellas, que las queremos animar en ese llamado tan contracultural hoy en día. Y entonces, tenemos por supuesto el reto de la Biblia, de estudiar la Biblia juntos, porque ahí es que está todo. Eso es lo primero, la palabra de Dios. Pero, ¿cómo entonces vamos a llegar a esa generación más joven? Porque queremos alcanzar a la generación más joven, a las niñas de 15 años, en esa edad de 15 a 20, donde las niñas están confundidas. Están preguntándose ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propósito? Y estoy hablando de niñas en la iglesia, no necesariamente niñas incrédulas. Nuestro deseo es llegar a muchachas de la iglesia, a hijas de mujeres en la iglesia, de familias en la iglesia. Claro que si Dios lo quiere usar para evangelizar también, como todos nuestros recursos. Pero es básicamente ¿cómo podemos llegarle a esa edad entre 15 y 20 años tan difícil a veces de alcanzar? Porque están, como hablábamos, oyendo los consejos del mundo, están oyendo más el consejo de las ideologías de las que son bombardeadas que de la palabra de Dios. No hay ancianas enseñándoles, en fin, están en el mundo. Entonces, nuestro anhelo es poder ahora con el podcast de Joven Verdadera, un nuevo lanzamiento de ese podcast, traer a las jóvenes de esa edad material como con conversaciones entre mujeres más ancianas y jovencitas acerca de luchas que tienen, de preguntas que tienen, de situaciones que tienen, cómo pensar bíblicamente a través de esas cosas para que ellas puedan ir aprendiendo, pero también que las ancianas que escuchan puedan ir pensando cómo pueden hacer ese tipo de cosas en sus iglesias, cómo pueden hacer estos grupos con las jóvenes y hablar de estos temas, cómo pueden las ancianas aprender. es como servirles de ejemplo a las ancianas de las iglesias, pero también a las jovencitas atraerlas con el contenido y, o sea, ese es el corazón queremos llegarle a las jóvenes y necesitamos sus oraciones para que Dios nos dé el discernimiento, la sabiduría, la gracia para alcanzarlas. No sé si alguna quiere agregar algo de su propio corazón, él o a Patricia en cuanto a esto. Yo creo que como tú dices es poner el ejemplo para que quien no tiene una idea de cómo poder entablar una conversación o tocar un tema o abordar la lucha que una joven tiene pueda ver una conversación. ¿Cómo se puede realizar una conversación con una joven edificándola, compartiendo luchas en el pasado? El pecado es el mismo. Muchas de nosotras hemos batallado con lo mismo que batallan ellas, simplemente que ahora hay más oportunidades de pecar privadamente, vamos a decir. O ahora hay muchas cosas que se ven bien que antes no eran tolerables, pero el pecado está en nuestros corazones y bueno, este es un modelo de cómo podemos luego hacer esto en nuestras iglesias con jóvenes que ya tenemos al lado o acercándonos a ellas o ellas lo ven. O sea, solamente Dios sabe dónde puede llevar esta iniciativa. Incluso pueden quizás, esto puede ser una manera como se pueden reunir con las jóvenes para escuchar el podcast y entonces hablar las ancianas con las jóvenes acerca de ese tema e involucrarlas en la conversación. O sea, como Dios quiera usarlo, pero sí, la idea es como te llamó al principio, alcanzar esa generación que no estamos alcanzando ahora más joven. ¿Sabes qué? Eso tiene cierta urgencia. Cuando yo lo miro desde mi perspectiva y con todas mis limitaciones con el área porque yo lo reconozco, yo le veo una urgencia porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que dice varias cosas a los jóvenes, pero hay varios versículos, por ejemplo, en Eclesiastes dice, mira joven, disfruta tu juventud y todo lo que tú tienes, pero acuérdate que el fin del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por otro lado, en el Nuevo Testamento Pablo anima a que huyan de ciertas pasiones, de las pasiones juveniles. Y el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, la urgencia que yo veo es que cuando, si nosotros no estamos haciendo algo en la iglesia como mujeres, en esta relación de joven anciana, el mundo está tomando el lugar. O sea, si tú no hablas, alguien habla. Si tú no le traes verdad, alguien le está trayendo su verdad o su media verdad con su mentira. Entonces, ya cuando esa joven pasa esos años, llega con muchas heridas a la adultez a escuchar ya, ah, sí, ahora voy a oír el podcast de A Viva Nuestros Corazones porque ya como que me es relevante. Pero, pudo haber limpiado su camino del pecado si eso se le traía más temprano. Y en ese sentido, sí tenemos, tenemos que obedecer el mandato y tenemos una gran responsabilidad. porque si tú no se lo traes, o sea, si tú no le traes como mujer creyente, la verdad, otras voces van a traer la otra información. Así es. Y como yo les decía, he visto jóvenes ávidas de tener sabiduría de las ancianas, aprovechar eso y también, nada, que el Señor le dé sabiduría a esas ancianas para hacer esas relaciones con esas jóvenes y quizás esto les da un empujón y cierto material con el que trabajar. Así es. Así es. Entonces, hermanas, esperen la próxima semana. Es el relanzamiento de Joven Verdadera, que es un espacio para escuchar la voz de Dios por encima de los ruidos de este mundo. Para llevar a las jóvenes a guardar la palabra, para vivir para Cristo y para enfrentar sus desafíos con fe. No me voy a adelantar a decirles el lema, aunque por ahí, entre toda la conversación que tuvimos hoy se dijo, pero no lo voy a repetir, espérenlo, la próxima semana se dijo por ahí el lema de Joven Verdadera. Tenemos un slogan para el podcast también que nos da una perspectiva muy, muy específica de qué es lo que estamos buscando con este relanzamiento de Joven Verdadera y como decía Laura hace un momento, queremos alcanzar a las jóvenes en edades más o menos entre 15 y 23 años, así que hermanas, si ustedes conocen jóvenes en su círculo de influencia, pueden sentarse a escuchar el podcast, pueden recomendarles el podcast en los blogs que vamos a tener también contenido nuevo y estamos orando para que este sea un instrumento del Señor, un medio de gracia para poder seguir invirtiendo en la siguiente generación y que las jóvenes apaguen esos ruidos que están escuchando y puedan solamente escuchar la voz del buen pastor, así que eso es lo que van a estar escuchando en la siguiente, a partir de ahora en el relanzamiento de Joven Verdadera y bueno, estamos llegando casi ya al final de este arraigada si quisiera solamente dejar este espacio, no quisiera terminar antes de pedirles a cada una de ustedes, tal vez tenemos el orden aquí que yo tengo en mi pantalla, en Patricia, Elba, Laura, ¿cuál es el mensaje, un mensaje final de su corazón que ustedes pudieran decirle a estas jóvenes entre 15, 22, 23 años, jóvenes que están en su bachillerato en el tiempo de la universidad, ¿qué mensaje de su corazón pudieran ustedes dejarle a estas jóvenes? Patricia. Bueno, yo voy a repetir el versículo ese que yo comenté al principio, tú que eres joven ahora, parece que el mundo lo tienes todo por delante, pero la vida pasa muy rápido, yo, mi consejo es compra la verdad, compra la verdad y no la vendas, busca esa verdad en el único lugar donde se encuentra, esa es la palabra de Dios, pero Cristo es la verdad, entonces, conoce a Cristo, llénate de él, de su palabra y verás cómo tu vida va a ser diferente, pero porque has encontrado la perla de gran precio, ese gran tesoro que te va a poder, que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Amada joven, esta iniciativa no es de aviva nuestros corazones, esto no es un invento de nosotros como ministerio, esto es el plan divino del Señor y qué tesoro poder acudir a una mujer más joven, vence tus temores, acércate, ella quizás está más temerosa que tú, así que haz tu parte, ora para que el Señor te guíe a donde quien y acércate, acércate a ella que seguramente Dios ha preparado ya su corazón y como decía Patricia, hazle caso a la palabra, este es el tesoro, estos son los años de tu juventud donde empiezas un caminar con el Señor de la mano de una mujer de fe y va a ser hermoso. Amén, amén. Yo agregaría sencillamente a esa joven, hay dos caminos en la vida, a mí me encanta que la palabra es como tan blanco y negro, hay dos caminos, el camino de la necedad y el camino de la sabiduría, entonces qué bendición es que a tu corta edad tú puedas empezar a transitar por el camino de la sabiduría y que tú puedas inclinar tu oído al entendimiento y que tú puedas buscar sabiduría de personas que van delante de ti, de mujeres que han sido probadas como decía Elba, de mujeres que están en la palabra, que han recorrido camino con el Señor, así que qué tú vas a decidir, vas a decidir por el camino de la necedad o el camino de la sabiduría y usualmente el camino de la necedad está entre los mismos jóvenes ¿verdad? que es la sabiduría que el joven busca y quiere escuchar, pero mi oración es que tú desees la sabiduría de la palabra de Dios y buscar relaciones que te puedan encaminar por ese camino de la sabiduría. Amén, amén, así es. Pues muchísimas gracias, gracias Laura, Elba, Patricia, de verdad un privilegio y un tiempo hermoso poder pasar aquí platicando con todas nuestras hermanas sobre este mandato que el Señor nos ha dado y precisamente esa es la verdad bíblica que queremos dejarles el día de hoy, Tito capítulo 2 versículos 3 al 6 así mismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos a que sean prudentes puras hacendosas en el hogar amables sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada así mismo exhorta a las jóvenes a que sean prudentes y este es el este mandato para las ancianas es claro y también trae un mensaje ahí para las jóvenes así como las ancianas deben enseñar a las jóvenes jóvenes tengan un corazón enseñable para que puedan escuchar todo lo que las ancianas tienen que decir lo que ellos tienen que enseñar porque ellas están obedeciendo este mandato de parte del Señor así que pues el recurso para recomendar el día de hoy es el libro de Joven Verdadera aquí se los muestro se los vamos a poner aquí en la pantalla de cualquier manera Joven Verdadera firme en un mundo que intenta seducirte y bueno vamos a orar para terminar Patricia pudiera dirigirnos en oración por favor sí como no un placer oh soberano Señor tú eres el Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra cuántas gracias te damos Señor por este tiempo que hemos pasado y cuántas gracias te damos por habernos hecho mujeres y como mujeres habernos dejado tan claro este mandato en tu palabra te alabamos y te bendecimos Señor porque tú no nos has dejado en oscuridad tú nos has hecho mujeres relacionales queremos relacionarnos las unas con las otras porque es parte del diseño Señor y queremos entre los unos a los otros que tú has mandado y dentro de la familia de la iglesia en primer lugar Señor llevar a cabo este mensaje de Tito II de que las ancianas debemos ser maestras del bien enseñar lo bueno y que las jóvenes deben aprender de las ancianas y que esta relación como decíamos sea de ganancia para ambas partes Señor no quiero dejar de pedirte perdón por las veces que hemos resistido Señor tu llamado que hemos resistido el llevar a cabo lo que es un mandato tan claro en tu palabra ayúdanos a hacer sendas derechas para nuestros pies mira que yo te ruego que a nosotras y a las que nos escuchan tú nos examines Señor tú pruebes nuestros corazones tú nos reveles Señor si hay en ellos caminos de perversidad porque no queremos andar por los caminos que tú has trazado y delimitado tan claramente para nosotros y que nos guíes Señor por el camino eterno yo pongo esta iniciativa de joven verdadera que se relanza Señor con el anhelo profundo de que tú llames a estas jóvenes bien temprano a un niño Señor a las que tú hayas de llamar como niñas que las llames a esa libertad y esa plenitud y esa abundancia que solo se haya en Cristo Señor a cualquier edad en que nosotros encontremos ese valor esa perla de gran precio esa verdad oh Señor que nosotros seamos mujeres que conocemos la palabra y al Dios de la palabra y que obediente y fielmente seguimos en los pasos y en los mandatos que tú tienes para nosotras mira cada joven que va a escuchar atraela hacia ti como citábamos Señor que ellas escuchen la voz del buen pastor que esas ovejitas escuchen tu voz y ellas te conozcan y tú que las conoces las llames por nombre y ellas te sigan y que podamos regocijarnos de ver una gran cosecha de jóvenes verdaderas jóvenes que aman a Cristo y que marcan una diferencia en este mundo y en esta época en que nos ha tocado vivir y todo esto lo dejamos a tus pies Señor pidiendo tu bendición en ese nombre precioso que es sobre todo nombre el nombre de Cristo Amén 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 Bueno hermanas gracias por habernos acompañado el día de hoy les recordamos que nos vemos el próximo viernes si el Señor lo permite a la misma hora y seguiremos aprendiendo del tema que dejamos pendiente la semana pasada así que no se lo pierdan nos vemos por aquí y que el Señor les bendiga Amén hasta luego Amén Amén Gracias por ver el video.